No, esa es una foto así de perfil, que se le ve la nariz así como encargotada. Queridos compatriotas, cuando yo sea el diputado que eligieron, voy a hacer que vivan como ratas de caño. No, no, no. Voy a hacer que vivan en casas como antaño. No se pierda este otro enredo en la pulpería más divertida de la televisión nacional a las 7 de la noche, solo en 13. Costa Rica Televisión.